Seguimos con la onda musical ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Qué pasa dónde? ¡Salud! 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 Una vueltacita de aquí para allá Una vueltacita de aquí para allá Una vueltacita de aquí para acá ¡Ahora sí! ¡Sienta el ritmo! ¡Favor! Si estuvieras enloquece por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú ¡Solamente tú, chiquita! Si estuvieras con tu querer abrazarte ¡Abrazarte, cariño mío! Y en mi mente abrazarte, mi amor ¡Y levantamos las manos todos! Te amo, mi amor, te amo ¡Te amo, te amo! Te amo con todo mi corazón ¡Así se baila! Yo no sé qué haría sin tu amor ¡Sin tus cariños! Yo me moriría con tu amor ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé qué haría sin tu amor ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, mi amor! Que tal, que tal pasión esta noche Un concierto en vivo Si supieras lo que hice por tu amor Y solamente por tu amor Si en mi mente y en mi alma estás tú Tú y nada más Si supieras cuanto quiero abrazarte Y atenderte, abrazarte mi amor Como canta los varones y las mujeres fuertes Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé que haría sin tu amor Yo me moriría por tu amor El saludo mundial WIKI SERVICIOS SAC De FELIX SERVING CANCAWI KINPE ¿Dónde está el hombre? Ahí está cuantas cajas de cerveza 5, 6, 7, adiós alto ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De GERMER El saludo mundial Tú sabes Échale, échale, échale El que no tuvo esta noche El que no tuvo esta noche Pone la multa 5, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 0 Eso sí Un gran concierto Un gran concierto Definitivamente Felices, contentos hoy día Al ver tantos amigos Que han llegado desde diferentes puntos Del Perú Como también De todas partes Gracias.